top secret andrew álvarez molusco tv suscríbete a este canal de youtube dale a la campanita y está la caja de comentarios hoy tenemos varios temas que vamos a estar tocando con andrew álvarez incluyendo cómo va todo el contenido para top secret 2.0 material censurado va a ser este próximo mes de septiembre en villacete de santurce así que bien pendiente los boletos están a la venta en molusco.com vamos a estar profundizando sobre ese contenido así que bien pendiente aparte de top secret 2.0 material censurado en villacete de santurce hoy eeuu envía submarino nuclear para defender a israel de irán lo tocamos hoy acá en top secret vamos a hablar un poco de la nueva cepa de la virola del mono bien importante ese contenido bien importante toda esa información que tiene andrew álvarez para que te la lleves para ti obviamente compartas el contenido y vídeo viral del piloto que graba un ovni estuve viendo ese vídeo sumamente interesante lo vamos a estar analizando y obviamente escuchando las opiniones de andrew álvarez aquí en molusco tv andrew cómo tú estás muy bien molusco algo afónico pero esto es parte de los efectos de la investigación que estamos haciendo para el top secret punto 2 muchas cosas interesantes que vamos a ir más adelante no según corran estos días desglosando por acá con molusco para que usted se ponga a pensar más allá lo aparente y los durmientes en puerto rico despierten y vean qué es lo que está pasando aquí debajo de la mesa y frente a nuestras narices hay mucho que hay mucho que aprender mucho de conocer mira yo creo que el mundo nunca está quieto no aparte que gira el planeta en la cabeza de todos nosotros giran tantas noticias continuamente sea el impacto que tenemos por ojo nariz y boca de todo lo que pasa en el mundo a veces pues nos desconcentra no y a veces pues nos disloca un poco la la percepción de la realidad que tenemos y en estos momentos este tenemos una serie de situaciones que yo creo que son importantes que le demos seguimiento y que sobre todo que sepamos cuáles pueden ser las consecuencias dependiendo del lugar donde usted esté centroamérica norteamérica suramérica el caribe europa donde quiera que estemos recuerden que esto es una aldea planetaria aquí hay todo lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene eco en otro lugar desde enfermedades epidemias pandemias guerras colapsos económicos cambio del clima estamos aquí en una pequeña esfera que flota en el universo aquí no estamos aislados realmente nadie de nadie así que partiendo esa premisa vamos con lo que tú tienes conmigo hoy acá para compartirlo con los amigos y amigas de morco tv muy interesante lo que andrew al ver extraño y estados unidos envía submarino nuclear para defender a israel de irán o sea que estados unidos ha enviado un submarino con misiles a medio oriente y ha acelerado la llegada de un portaaviones antes de un inminente ataque de irán contra israel cuáles son las razones principales de por la cual está ocurriendo esto andrew bueno las razones realmente por las que se están moviendo estas embarcaciones de guerra estos navíos hacia la región del oriente medio se debe a la muerte y asesinato de los líderes de jamás hezbollah en las últimas semanas específicamente no los ataques que llevaron a cabo tanto en el líbano como en teherán en la capital de irán irán ha prometido una venganza no ellos han dictaminado de que esto tiene que haber no unas consecuencias graves profundas que puedan mover los cimientos de israel porque ocurre bueno ya vimos que en el pasado hubo un ataque directamente dirán contra israel con los drones que se dispararon algunos misiles pero que obviamente fueron inocuos prácticamente no pudieron pasar la barrera de defensa aérea de la cúpula de hierro israelita pero esto es importante señalarlo en esta ocasión se está hablando de un ataque de múltiples frentes me explico que venga desde hezbollah el líbano que venga desde la región del mar rojo por ejemplo los hutíes allá en yemen que venga desde irán y otras posiciones que podrían ser utilizadas en países que están en la periferia de israel no fronteras que se supone que son seguras entre comillas como puede ser jordania egipto entre otras dicho eso pues bueno que pasa estados unidos ya ha estudiado no ha evaluado el peligro obviamente táctico de un posible enfrentamiento más grande en la zona de que israel pueda llevar a cabo entonces una represalia adicional utilizando armas aún más poderosas de las que hemos visto en este conflicto específicamente en gaza porque ya el conflicto se expandiría hasta el golfo pérsico pues por otro lado tratando de usar un disuasivo para que irán no lleve a cabo esta operación y para que hezbollah no se introduzca directamente en una guerra ya abierta porque como todos sabemos desde que ocurrió este ataque el 7 de octubre de 2022 hasta el momento que estamos ahora ustedes y yo acá lo importante aquí perdón 2023 2022 fue la invasión allá en ucrania desde el 2023 hasta el momento que estamos hablando aquí con ustedes ha habido fuego intermitente en la frontera entre israel y el líbano continuamente entre las fuerzas israelitas y hezbollah pues bien para evitar que esto se expanda ha habido muchas cosas se ha llevado obviamente todo tipo de conversación diplomática se ha preparado en caso de que haya una guerra una respuesta incluso no solamente de eeuu e israel sino una respuesta que puede incluir oigan bien a los franceses a los británicos los italianos contra irán aquí ha habido un movimiento estratégico a nivel global que mucha gente no se ha dado cuenta por ejemplo tú mencionas que llega un submarino que tiene misiles guiados allí al oriente medio este es el us georgia que ha llegado allá el portaaviones us lincoln viene también en camino abraham lincoln el us abraham lincoln este no solamente tiene un gran portaavión de gran tecnología sino que posee f-35 también tipo harrier que irían obviamente a entrar en combate en la zona así que están moviendo alta tecnología ahora mientras yo te digo esto y se anuncia la llegada de ese submarino este portaavión que este portaavión lo están moviendo desde el índico desde la región inclusive del asia pacífico donde está el mar meridional y se están enviando allá dos portaaviones de la otan a distancia larga estamos hablando miles y miles de millas en cuántos días llegaría bueno se supone que debe estar llegando los próximos tres días pero en ese mientras eso pasa el hacha bien y va han movido portaaviones un portaavión italiano que es lo único que tiene un italiano y un porta un portaavión británico para que sustituya al portaavión de eeuu en el mar de china ok y eso lo han bajado entonces es un juego de ajedrez cambiando fichas y posiciones esto supone que sea un disuasivo es decir que no haya que bombardear ni entrar en combate ni nada por el estilo que meramente esto sirva por si acaso exacto una advertencia irán no te tira que está llanito no te tira que está llanito bueno pero se va a tirar como sea claro en algún momento se supone que este ataque se hubiera llevado a cabo hace semanas que irán hubiera atacado irán a postergado lo más que puede este ataque tratando de ver si se llega a un acuerdo de cese al fuego en la franja de gaza porque se ha estado negociando esto intensamente de hecho la última negociación que terminó exactamente hace ya como 24 horas atrás allá en catar se lograron unos avances bastante grandes alegadamente pero yo me pregunto qué avances si jamás no participó directamente participó obviamente qué diría yo misiones como la de egipto representando interés de intereses de jamás y obviamente catar en el en el medio lidiando con los enviados de israel y con los de eeuu para ver cómo se puede programar no ir descartando ir eliminando no las operaciones militares en la zona de la franja de gaza para llegar obviamente a un alto fuego efectivo y que se devuelvan los rehenes que todavía están prisioneros que ya hasta este momento según la inteligencia israelita e inclusive la occidental dicen están negociando para liberar más o menos alrededor de 65 a 70 rehenes que se supone que están atrapados allá que siguen presos pero que ellos saben que alrededor de 43 de estos ya están muertos así que están hablando de un grupo más pequeño tal vez 35 34 y a cambio de eso se supone que se van a liberar cientos de prisioneros palestinos que están en las cárceles de israel uno dice bueno y cómo pega esto con el submarino con el porta avión pues nuevamente lo vuelvo a explicar se envían allí para que se iban de disuasivo o se envían allí para que sean una una fuerza de reacción inmediata en caso de un ataque de irán masivo y de hezbollah desde el líbano contra israel porque hay unos acuerdos obviamente de mutua defensa entre eeuu israel y países de la otan que también son aliados de israel del gobierno sionista israelita algunos se preguntarán bueno y qué va a haber después de todo esto la realidad que va a haber que si eso ocurre pues va a haber un acabose se va a morir un pandemonium vamos a ver obviamente que se va a abrir un hueco en las relaciones internacionales y vamos a ver quién se alinea con irán y quién va a ser a mantenerse con israel andrew cómo es la reacción de los diferentes países ante este despliegue o sea qué opinan los demás países porque honestamente o sea tú no vas a mover un portaaviones tú no vas a mover un submarino de combate a zona israelí o sea israel y básicamente los demás países no van a decir absolutamente nada bueno esto es complicado de nuevo no en ese marco de referencia internacional y que está bien o que está mal o que se aprueba o no se aprueba estadounidense siempre ha sido unilateral en sus decisiones si va a una gran guerra pues trata de tener aliados obviamente sus aliados con él y de tener alguna opinión política que le sea apropiada de las naciones unidas en este caso israel pues obviamente no tiene el apoyo internacional para la guerra que está llevando a cabo en Gaza eeuu ha tenido protestas en contra de la ofensiva israelita porque cree que han matado gente de maya van por cuánto sobre 40 mil 135 personas muertas allá en la franja de Gaza wow o sea 40 mil 135 personas eso tiene un nombre verdad es genocidio bueno lo que pasa que para que sea genocidio tiene que haber unas causas específicas no tiene que haber un proceso que se pueda ver que sea la cuestión dirigida precisamente a eso sistemáticamente dirigida para eliminar a Israel pero déjame decirte y según vayamos discutiendo yo voy a incluir eso del genocidio por otro lado en otros temas que tú tienes para que tú veas cómo esto se puede conectar de alguna forma o manera pero las reacciones de otros países obviamente es protesta China dice que haya moderación Rusia dice que obviamente está en contra de cualquier agresión israelita en la zona pero no se pone en contra de alguna agresión o respuesta iraní ellos pues se mantienen a distancia porque ya de hecho lo sabemos Rusia tiene su propio su propio problema ya de la guerra en Ucrania y de la invasión de los ucranianos dentro de Rusia que se les metieron las tropas en su propio territorio y no han podido evitarlo así que el mundo está en estos momentos fuera de equilibrio y fuera de ese equilibrio pues esto puede llevar obviamente a una caída en algún momento como he dicho hace un ratito de que esto se pueda complicar déjame decirte también esto Estados Unidos mueve un submarino públicamente por abajo del agua que tú no ves lo que hay obviamente hay más submarinos no se llame engaño vamos a hablar como es a calzón quitado este es el submarino que se acaba de anunciar pero antes de que este llegue ya hay otros que están allí hace rato usted cree que no y obviamente nunca se despliega menos de cuatro submarinos en una zona que puede hacer un conflicto de guerra no menos de cuatro y si ellos están esperando una respuesta militar el que sabe sobre guerra el que sabe sobre táctica el que conoce las operaciones del Navy por ejemplo Estados Unidos sabe que lo mínimo que hay allí son cuatro submarinos de apoyo así que nada más con el testigo en ese sentido no se lo estoy poniendo en ese nivel sobre el grupo de combate Abraham Lincoln pues se une a otro grupo de combates que ya están allí en el área del Mediterráneo cerca de la flota de los Estados Unidos y obviamente si usted hace una visión de toda el área de toda la región se da cuenta que hay una serie de bases de operaciones especiales con capacidad de ataque aéreo de la OTAN y de los Estados Unidos así que un conflicto en esa zona pues es sumamente que diría yo crítico Irán no es un niño demandado o sea Irán tiene sus propias causas pero sabe también las consecuencias de que esto puede acarrear los rusos saben que no pueden entrar allá o sea que están muy lejos para mover nada y tienen su propia guerra en Ucrania que no la pueden parar que no acaban de vencer a Ucrania que no les ganan y que para colmo ahora Ucrania los invade y les toma territorio así que los rusos ni para pulmio ni para banca es nada siguen amenazando con sus armas nucleares tácticas en su momento y ahora Bielorrusia que se une a hacer coro con Rusia porque ahora Bielorrusia dice de que los ucranianos los quieren invadir también y que como tienen una fuerza de 120 mil soldados en la frontera con Bielorrusia que supuesta y alegadamente Ucrania los va a invadir pues ellos tienen alerta sus armas nucleares provistas por Moscú para usarlas así que estamos en un momento crítico de la vida mi amigo y mi amiga estamos en la historia esta es la historia de la humanidad en el siglo XXI que vaya a pasar yo no lo sé usted tampoco pero bueno vamos a estar atentos ¿por qué los rusos realmente no entran? ¿al oriente medio o a dónde? bueno allá a Irán a este conflicto contra Israel ¿por qué no entran? bueno entran sí pero no con sus tropas para pelear recuerda que los rusos estuvieron usando por mucho tiempo a sus mercenarios los de Wagner estuvieron usando y los usan todavía en África en el oriente medio inclusive los tienes hasta en Venezuela las han usado como una fuerza independiente supuestamente estos mercenarios que trabajan corporativamente pero era la operación que hacían los soldados rusos como lo pasaba en Siria donde ellos de hecho como lo hablamos en un programa aquí los rusos los usaron en Siria contra tropas de Estados Unidos y no quedó un solo mercenario vivo los mataron a todos les dieron para abajo ¿a los rusos? ¿a los rusos? no quedó uno los mandaron como te he dicho yo en otras ocasiones al barrio los acostados luego de eso luego de eso hay dichos que dicen por ejemplo que le hacen morcillas al diablo pues aquí tú tienes que ver qué es lo que le hace cómo te metes con quién te metes Rusia tiene su conflicto Rusia está peleando una guerra que inició directamente ahora necesita a Bielorrusia también o sea Rusia no era el monstruo que usted se creía ni el llanero solitario en el que se comen los niños crudos y sin sal te das cuenta ahora que es mucho bla 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 y ahora las verduras cuando usted ve donde tiene que probar donde tiene que poner las bolas pues ahí no hay y en este sentido nuevamente meterse en el oriente medio no tienen la capacidad de hacerlo ellos están defendiendo sus zonas el mar negro donde le han hundido decenas de barcos y obviamente están expandiéndose en el ártico tienen muchos frentes potenciales para una posible guerra más adelante seis meses o años así que no ganan nada lo que sí pueden hacer y están haciendo aparte de mencionar los mercenarios de Bacno que no obviamente tampoco tienen la capacidad de entrar en este conflicto es enviar armamento hasta donde puedan porque de hecho ellos necesitan armamento para su guerra ucrania pero lo que puedan enviar a los hutíes a los iraníes que lo han estado haciéndoselo hay equipamiento electrónico adelantado ruso que ha llegado a Irán que es parte de lo que irán a utilizar hay armamento moderno ¿no? de última generación que está actualmente por ejemplo allá en en con Hezbollah ¿no? allá donde ellos están en la región de Beirut donde ellos han instalado una serie de túneles con misiles subterráneos o sea lo mismo que hizo por ejemplo Hamas en la franja de Gaza haciendo túneles pues Hezbollah hizo lo mismo también y Hezbollah ya en el Libano lo que ha hecho es que ha puesto misiles que salen obviamente se abren las compuertas como hacen las bases americanas y ahí tienen sus misiles de ataque o sea la próxima guerra si esta guerra se da y no se puede evitar por negociación diplomática por disuasión militar por lo que sea pero es una guerra que obviamente va a tener graves consecuencias en la economía mundial y acá en Puerto Rico que se nos va la luz y no tenemos infraestructura que aquí hemos estado tú y yo peleando y los técnicos para hacer esto porque la luz se ha ido cuatro o cinco veces corrida la cosa esta que llaman luma por ahí y genera pues nos tiene ya usted sabe al borde de la locura todo pues la realidad es que si hubiese un conflicto de esta naturaleza pregúntese usted acá en una isla como Puerto Rico que va a pasar y cuáles son las consecuencias si estando fuera de estados de guerra tenemos este problema con la energía y para mover la economía la gente tiene que ver más allá lo aparente no quedarse en la conformidad de todos los días porque el mundo cambia día a día posibles consecuencias en Puerto Rico si es una guerra porque yo te voy a hablar de esto yo soy mío en esto mira tú escuchas a la gente hablando por ahí y para mí es bien interesante a mí me encanta escucharlos a todos yo soy una persona que si desconozco de algo prefiero tener alguien frente a mí que me no trae información en este caso pues Andro Álvarez pero tú escuchas a la gente hablar por ahí llenos de o sea llenos de información vacía la gente que habla de todo pero sabe de nada y y yo quiero realmente despertarle las mentes esto no es meterle miedo al boricua al que vive aquí en PR pero muchas veces vivimos enajenados aunque han pasado diferentes situaciones en nuestra historia que ha puesto al puertorriqueño a entender que no somos una isla realmente bendecida que no estamos fuera de realmente de que podamos realmente vivir desastres y que no estamos o sea somos parte de este mundo cuáles realmente serán las consecuencias ante una guerra una gran guerra mundial tercera guerra mundial cuáles serán las consecuencias para Puerto Rico ya que mucha gente entiende no Puerto Rico está con Estados Unidos estamos protegidos bueno los tiempos cambian verdad la tecnología adelanta las necesidades también pero siempre es básico hambre el no comer el hambre comer tener agua y atención médica esto es importantísimo para sostener cualquier pueblo cualquier ciudad o civilización ya los puertorriqueños se olvidaron lo que es un estadio de guerra un estado de guerra ¿por qué? porque la gente que vivió durante la primera guerra mundial y segunda guerra mundial la gran mayoría el 95% más ya se murieron yo viví la guerra de Vietnam y acá pues no sentíamos nada más que el miedo de los muchachos jóvenes que yo recuerdo mis primos y mis tíos que estaban en edad de ir a la guerra de que los fueran a reclutar por el sistema obligatorio que había el ejecutamiento obligatorio que había en aquel momento el sistema selectivo pues era lo que yo veía aquí en Puerto Rico el miedo a eso no el miedo porque llegaran Vietnam invadiera Puerto Rico el Vietcong nada por el estilo la segunda guerra mundial si había el temor de que llegaran aquí los rusos perdón los alemanes al igual que la primera guerra mundial por eso en Puerto Rico si usted hace una visita alrededor de la isla cosa que nadie hace pero sería interesante hacerlo usted va a encontrar todo tipo de defensas militares que se hicieron en Puerto Rico para el posible ataque a la isla o invasión de la isla vaya a dar la vuelta va a haber tal cantidad de búnkers que se construyeron y zonas para artillería alrededor de todo Puerto Rico e Islas Vírgenes dicho eso consecuencia en la actualidad la guerra ha cambiado la forma de hacerla las posiciones obviamente que son estratégicas para mover obviamente grandes unidades de aviones barcos o tropas en sí que es lo que es importante para movilizarla ya Puerto Rico pues no tiene grandes bases que tengan muchas tropas en Puerto Rico como hubo en algún momento la única base que queda del ejército en Puerto Rico es Bucana las demás son de la Guardia Nacional y la Reserva del Ejército instalaciones de la Marina pues sí nos quedan instalaciones de la Marina aquí de comunicaciones para submarinos que están allá en Isabela tenemos también otros emporios enormes pero son para el ámbito de la inteligencia el espionaje la informática que nos llega que es parte de la logística para montar operaciones las que van al Oriente Medio tenemos los aeropuertos de Puerto Rico son clave todos son los más importantes que tiene el Departamento de la Defensa en toda América Central y Suramérica y el Caribe son los de Puerto Rico por ende no hay que ser muy inteligente las operaciones aéreas parten de Puerto Rico y las operaciones naval para el Caribe el cono sur de América o inclusive movilizaciones hacia África Oriente Medio sigue siendo Puerto Rico no van a salir volando desde Nueva York boludo no van a salir volando obviamente desde Virginia no van a salir tampoco saliendo de otras bases que puedan haber en la Florida Puerto Rico punto más cercano a Suramérica punto más cercano aparte importante de centro el Caribe en el medio de él y obviamente la puerta del Atlántico por ende Puerto Rico sigue siendo obviamente un abanico de seguridad vigilancia y de operaciones que afectaría eso a Puerto Rico pues elementar nos hace un blanco militar nada más con el testigo no tiene que iluminarse con el Buda obviamente somos un blanco militar por otro lado que esto es importante y si no se enteró pues ya deje de jugar Playstation y caiga en tiempo mire simple Puerto Rico depende de todo lo que viene de afuera todo es todo aquí hemos hablado hasta la saciedad por años en radio contigo y con tanta otra gente acá del 85% de la comida que nos viene las barcazas que bajan desde la Florida para Puerto Rico desde Jacksonville claro y otros cargamentos que vienen de New York y otros cargamentos que puedan venir a la región del Golfo el combustible lo traemos de Europa Oriental donde está el conflicto Ucrania toda esa región de los barcanes de allá viene el petróleo que se va a refinar para que llegue gasolina aquí o sea no lo tenemos del Golfo de México no lo tenemos de Texas que lo podríamos traer de allá claro pero hay una serie de acuerdos económicos y conveniencias económicas no para los puertorriqueños sino para las industrias que hacen esto y por eso consumimos la porquería que nos traen y de donde nos los traen y usted acá no tiene nadie allá en el Congreso ni en el Senado porque tiene una comisionada que a veces está allá o va a tener un comisionado el año que viene pero ninguno de ellos tiene poder político alguno a ninguno le importa a todo el mundo lo oye ahí y le dice si Pepe vete go home Pepe o sea no le hacen caso o sea nosotros tenemos poder político allá arriba para decir queremos el petróleo más cerca del nuevo de México no de Venezuela pero por lo menos de México vamos a buscar otra fuente de petróleo cercana y refinería cercana tenemos ahora la refinería allá en Santa Cruz San Croix que la habían cerrado si la habían cerrado durante la guerra del Golfo se cerró y ahora la volvieron a abrir hace unos añitos atrás y de ahí venía antes la gasolina a Puerto Rico pero ¿por qué venía a Puerto Rico? no por los bores igual no por el gobierno aquí ¿quién te dijo eso? vamos a despertar vamos a ser ingenios realmente de la realidad social y política venía aquí porque estaba el Navy la Marina estaba donde en Rupert Road la estación naval más grande de todo el bendito Atlántico y estaba la estación de ahí de submarinos de combate y todo tipo de operación aérea naval submarina espacial todos coordinados de Rupert Road o no lo sabía también teníamos el polígono estilo envío que por ende combustible que venía para la Marina en el mismo combustible también se sacaba por otro lado para suplir gasolina y diesel a Puerto Rico desde Santa Cruz allá al lado ya no se tienen que ver entonces el porqué del porqué de estos cambios Puerto Rico pues bueno si le viene el 85% de la comida y el 95% de todo lo que se usa así masticado con la comida del extranjero de Estados Unidos pues entonces ¿qué producimos aquí? ¿sabe usted algo? para que mastigue con las neuronas la economía de Puerto Rico es una economía de excedentes ¿sabe lo que es excedentes? busque el diccionario excedentes es lo que sobra por eso aquí tenemos siempre un problema grande con autos limón con productos que se rompen al año porque obviamente el nivel obviamente cálida no es el mismo ni siquiera el de los celulares o no lo sabía haga un search póngase al día edúquese en lo que le gusta así que tenemos una economía de excedente de consumo y la producción local bueno la producción de recao debe estar buena porque la plata no se fue con la tormenta platanera así que vamos a ponernos al día las consecuencias sobre Puerto Rico sean graves aquí no producimos el combustible viene afuera por ende la energía depende de lo que viene afuera porque los molinos estos eólicos que tenemos ahí no producen lo suficiente y siempre hay un problema también para poder insertarlo en la producción eléctrica que distribuye el huma por otro lado pues que tenemos las placas solares las placas solares suben o bajan su capacidad dependiendo del clima si está muy nublado o no y la cantidad que tenemos no es suficiente para generar para la industria y todo lo demás aunque hay industria ahora mismo de farmacéuticas otras industrias más en Puerto Rico que tienen ya placas solares muchísima gente en Puerto Rico ya han estado casi unos 100 mil o más no recuerdo pero es un número enorme ya de personas que ya tienen placas solares que fueron más inteligentes que los que se quedaron conectados a luma por eso le quieren meter el impuesto por eso le quieren sacar a ellos porque usted tiene que pagar como pagano lo que otros hicieron más los entuertos de los que ahora son ricos y millonarios y no tienen responsabilidad sobre Puerto Rico pero gobernaron despierta durmiente Andrés vamos a cambiar el tema radicalmente si porque me agito si no empezaste con el monólogo y ya te dejé tranquilo yo no me hubiese yo yo estoy 100% de acuerdo contigo y mano el tema de Puerto Rico me duele muchísimo claro ok no me duele me duele pero nada nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de poder hacer un cambio real eso es así y no lo hacemos así que nada vamos a hablar un poco de la nueva cepa de la viruela del mono que uno dice ven acá en qué momento llegarán las buenas noticias dice que la organización mundial de la salud alertó el miércoles de la creciente propagación de la viruela del mono en África advirtiendo de que el virus podría acabar traspasando las fronteras internacionales vamos vamos recuerda que este podcast de Top Secret que te invito que es bien importante el like recuerda que en el search puedes poner Top Secret y aparece todos todos los episodios de Top Secret creo que ninguno pierde vigencia así que ya tú sabes puedes cacharlos acá en Molusco TV ¿cuáles son las características principales de la viruela del mono? para que las personas lo sepan muy similares a la viruela humana obviamente las fiebres se inflaman los ganglios salen las erupciones en la piel en la mayoría de los casos no es letal de hecho tuvimos en el 2022 un brote de ella no solamente en África sino se extendió a Europa y llegó a Puerto Rico y a Estados Unidos recuerdo en el 2022 hubo en Puerto Rico bueno en el mes de agosto nada más hubo como 119 casos en Puerto Rico de este tipo de viruelas que llegó a los estados a los estados europeos específicamente España y luego se extendió a Gran Bretaña y otros países más dentro de la Unión Europea precisamente por las relaciones sexuales directas que hubo entre grupos homosexuales me explico un africano contaminado y llegaron los turistas que habían estado jugando que se yo al escondete que vengo yo allá en África y llegaron obviamente a Europa a España y allí pues siguieron jugando tú sabes guardiando hombre a hombre y de ahí en adelante pues empezó a propagarse en la comunidad homosexual de esas regiones vamos a aclarar algo cuando el HIV surgió y se descubrió el virus que no se sabía creo que estaba matando a los homosexuales en Europa y en Estados Unidos vamos para atrás vamos a llegar a la época de los años 80 y se descubrió el HIV en aquel entonces se llamaban la enfermedad de los homosexuales hoy en día sabemos que el HIV le da a cualquiera al usuario de droga al heterosexual al homosexual al bisexual a cualquiera si se provocó una homofobia terrible horrible 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 obviamente por el desconocimiento y eso era la maldición de Dios para esta gente que estaban perdidos en el mundo y todo lo que usted quiera imaginar pero bueno la cosa es que hablar con evidencia de conocimiento de causa y saber que y no crear mitos ni crear obviamente este tipo de predisposiciones en contra de unos grupos en particular prejuicio de todas clases dicho eso esto que tuvimos ese tipo de de brote que hubo que no fue una epidemia realmente en el mundo ese brote que hubo que se registró en Estados Unidos también Canadá y otras zonas se pudo controlar rápidamente mi hermano por ejemplo trabajaba y trabajaba en el departamento de salud era epidemiólogo ya se retiró mi hermano lo vacunaron para esa para esa obviamente viruela del mono que ahora llaman el monkeypox o el mono no la sepa bueno vamos por parte hay cuatro cepas pero hay dos específicamente dos raíces de todo esto hay dos grupos el que es obviamente el MPOX 1 y el MPOX 2 el 2 fue el que se propagó originalmente por España Europa Estados Unidos y llegó a Puerto Rico ese casi prácticamente no es letal se puede tratar se puede vacunar ese se puede trabajar con él hay que recordar que hay que bajar a los años 50 cuando estaba todavía propagada por todo el mundo la viruela humana que de las pocas enfermedades que se ha podido erradicar de la historia de la humanidad gracias a la vacunación para el que no cree en vacuna pues edúquese estudie sepa fue la vacuna no fue magia ni fueron las manos mágicas ni que se yo ni un libro mágico fue la vacuna punto ciencia nada más para que sepa algo de algo que sepa y piense estudie que pasa con la vacuna se erradicó actualmente existen únicamente dos reservorios de la viruela humana una está en el cds atlante y la otra está allá en rusia donde ellos tienen obviamente esto bajo control de esas dos cepas del mundo se ha temido que esas cepas puedan surgir de nuevo porque ya no vacunan a nadie para eso pero debido al surgimiento de esta variante que venían de también le llamábamos obviamente le llamaban viruela símica porque venía de los simios y entonces en iglesia decían monkey pox pero para no decirle mono ni que parezca algo así que sea relacionado con África o tratando de ser despectivo con los africanos pues se le puso mpox en inglés mpox mpox pues bien que pasa ahora tenemos este brote en África que no es el mismo de que llegó acá a Europa y acá a América es un brote que es más letal que alegadamente 5,3% de los casos se mueren en este caso no es por transmisión sexual en este caso estamos hablando por cercanía inclusive aeróbico porque estemos cerca y yo esté contagiado y hablándote cerca tío diciéndote algo ahí al oído una conversación dando la mano te puedo contagiar pero lo peor de este caso es que el 65% de los que mueren y se enferman son niños afecta a los niños están las dos corriendo eso es lo que ellos llaman obviamente la la Mpox 1 B1 que es la que se está propagando entre niños ahí en África no ha llegado a América no ha llegado a Europa así que esto también la gente es sensacionalista y lo ponen bla 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 la Organización Mundial de la Salud a la que tanta gente critica ha dado una alerta internacional para que haya una vigilancia no es una pandemia porque se espera que esto no sea una pandemia vamos a masticar con las neuronas simplemente que hay un brote como ha pasado con el ébola en África en varias ocasiones y el ébola no lo hemos tenido aquí en Puerto Rico básico ni en Estados Unidos que han llegado gente con ébola y lo han aislado son otros 20 pesos que el ébola se vaya a propagar socialmente o que tenga un brote en América no ha habido ningún caso de brote en América ni en Europa no entendemos bien dicho eso en este caso en África es un problema y hay que tratarle de reducir los casos porque está obviamente impactando a los niños pero mientras esto pasa y se espera que no sea una pandemia que podría pasar en una epidemia en algún momento en varios lugares de África porque se sigue propagando lo que sí es importante que sepamos lo que está pasando en Gaza con los niños y las enfermedades en Gaza no ha aparecido el INPOX este el INPOX no está allí pero en Gaza apareció el polio la poliomelitis el oje ¿qué es eso? el polio es una enfermedad que ataca el sistema nervioso te puede dejar paralítico y te mata de hecho bueno del polio yo sé pero obviamente era como una enfermedad de mis abuelos o sea cuando yo era chiquito me vacunaron contra el polio exacto que es la vacuna esa que te marcaba el hombre exacto que por ejemplo mi abuela y mi bisabuela que es más de cáncer tenía como una marca en el hombro o sea en el brazo como que era un era como un boquete que el presidente estadounidense Delano Roosevelt sufría de polio ya llamó la silla de ruedas y murió durante la segunda guerra mundial murió antes de que tiraran las bombas obviamente a Japón las bombas atómicas que fue obviamente el presidente que sucedió obviamente el muriendo ahora lo importante es esto nuevamente se ha detectado esto en Gaza pero aquí es donde viene el juego donde uno se pone a pensar más allá de lo aparente en las aguas en Gaza ¿por qué? porque los bombardeos israelitas destruyeron toda la la el drenaje que llevaba aguas negras y destruyó también todos los tubos que llevaban agua potable las aguas se mezclaron allí ahí usted tiene un cultivo de bacterias y virus y la gente lo que consigue por agua es agua estancada mezclada con aguas negras cuando se ha hecho un análisis del agua que hay allí en Gaza tiene polio y para colmo ya surgió un caso de un niño infectado con polio allí pero aquí viene lo interesante Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud ha pedido que den permiso para ir a vacunar más de 650 mil niños en la franja de Gaza contra el polio y Israel no permite esto ahí es donde viene la cuestión de que hablamos ahorita de genocidio el no permitirlo es una demostración de genocidio te guste o no te guste para que empiece a pensar y a sentir como un ser humano ¿por qué? porque Israel sí vacunó todas sus tropas en Gaza contra el polio todas las tropas israelitas busque edúquese todas las tropas israelitas que están combatiendo en Gaza están vacunadas contra el polio pero no permiten que vacunen la población infantil así que pregúntese usted ¿por qué? porque claro que hay brotes de polio por ejemplo en Pakistán enorme brotes de polio en Pakistán en Afganistán en lugares donde obviamente la salubridad no es buena por otro lado también hay otros regímenes que están allí que no permiten tampoco que pueda llegar la ayuda médica el mundo lamentablemente es un pandemonio hermano y la gente pues mientras esté comiendo esté gordo comiendo donas tomando batidas yendo al cine velelien que se yo y estar en este huipipío pues crea que no pasa nada porque él está cómodo y yo lo vuelvo a advertir por enésima vez en mi vida esa ola de impacto nos va a llegar algún día si la ola sigue expandiéndose una onda en el mundo y algún día va a llegar y ese día no vas a saber qué hacer ni va a haber nadie que te ayude así que si no despiertan no se preparan a lo que pueda venir en algún momento pues los cogerá como cuando llegan los huracanes aquí todo el mundo a pedirle a luz por señas y pedirle a FEMA que haga un milagro es cierto que la mayoría de estas enfermedades vienen de África y por qué no solo de África vienen de Sudamérica también de Centroamérica en Sudamérica hay un brote enorme también de otras enfermedades transmisibles a través de mosquitos que son igual de peligrosas que el Zika ahí en Brasil tenemos siempre una cantidad de brotes que hay y en África también estos son endémicos en ciertas regiones subtropicales y tropicales y pasa también muchísimo en China donde has visto porque hay todo tipo de enfermedades hay gente que piensa que no esto es la conspiración de los laboratorios secretos que están liberando agentes microscópicos para matar la humanidad patógenos pero si tú necesitas que la humanidad exista para producir capital para venderle cosas para que obviamente haya economía porque si matas a todo el mundo ¿quién gobierna? no los reptilianos que vienen de otro planeta bueno ese tipo de mentalidad de kindergarten y de gente que no sabe nada de nada es la que se propaga por las redes sociales y la gente la acepta como la última verdad específicamente gente que no está bien informada o no estudió lo suficiente aquí definitivamente usted no quiere matar la humanidad no que hay que reducir las poblaciones bueno es que si no sabía las poblaciones se están reduciendo o que usted donde está masticando Puerto Rico tenemos un problema de falta de población en España hay un bajo de población en Europa uno estudió eso en Australia en los países ricos del mundo la población se está cayendo donde sigue la población en la única parte del planeta hasta en China imagínate la única parte del planeta donde la población sigue aumentando desproporcionalmente es África y parte obviamente del Índico pero África y África obviamente que pasa pues África exporta entonces migrantes a Europa y otros lugares del mundo porque la gente quiere huir de allí por el pandemonium que hay guerra civiles epidemia hambre de todo pero todo eso tiene consecuencias en el resto del planeta en esta aldea que vivimos nosotros aquí en el espacio flotando en un puntito mísero en el infinito es complicado es bien complicado lo es yo no y eso fíjate hablando de la falta y que no está dentro de los temas pero ya que lo trae y vamos a profundizar más adelante en otro top secret hablando de la baja poblacional y que el mundo se está poniendo viejo que no simplemente es el mundo o sea en Puerto Rico tenemos un problema demográfico la mayoría del puertorriqueño por lo menos que vive en la isla estamos hablando de 50 plus nos estamos poniendo viejos por ahí vas papi estamos papi estamos tíos o por decirte que es un privilegio llegar por allá es un privilegio hoy día es un honor un privilegio y hay que bajarse para allá los 50 muchos se quedan abajo no papi chamacitos muriendo los tirotean mueren no les importa nada la vida realmente mucha gente no la vida es un privilegio vivir y despertarte cada día es un honor es un privilegio que Dios la vida te da y tú no y la gente lo vive por ahí lo malgasta la cantidad de gente de niños y de personas adultas que no tienen salud que quisieran tener la salud hay gente que la tiene hay chamacos que la tienen se lo andan todos los días y botan su vida porque les da la fucking ganada dicho eso no me tienes que contestar ahora pero ponlo ahí producción entre los temas porque realmente es la baja poblacional mundial y porque en África no porque también me encantaría profundizar un poquito en cuanto porque en África es la única zona del mundo donde realmente está en el garete y no hay una baja poblacional lo podemos hablar más adelante existiendo allí epidemia hambruna guerra de todas clases entonces teniendo esas condiciones ambientales de la zona de la región del continente como hay una explosión demográfica bueno en etología que es un estudio sociobiológico de las especies brevemente otro día hablamos bien profundo de eso se ha determinado por ejemplo hay una semejanza entre los seres humanos y los ratones de hecho hay un experimento que se llama universo 25 usted lo puede googlear porque universo 25 va a haber experimento sociológico que se hizo de un área utópica para ratones vis a vis las ciudades de seres humanos recuerden que las ciudades dependen del campo para comer si no hay agricultura y no hay campo de producto de alimentos las ciudades se mueren de hambre ahora esto es importante lo que sabemos es que lugares donde las especies se ven más amenazadas por el medio ambiente se reproducen más porque como mueren tantos tienen que mantener un nivel continuo de nacimiento las amortizas los niños flacos que se mueren desnutridos pero siguen naciendo y siguen naciendo y van obviamente acuérdate tus bisabuelos mis bisabuelitas tal abuelo tenían 15, 16, 18 hijos esos 15, 16, 18 hijos más de la mitad se morían de niños desde meses hasta los primeros 4 o 5 años de vida eso es la naturaleza misma para preservarse estos lugares en crisis estos lugares obviamente que se encuentran en estas condiciones tan aberradas de vida pues la gente explota la explosión demográfica es enorme el lugar donde la vida es más confortable tú gastas más pues tú piensas más tiempo si me caso temprano no me caso si tengo un hijo no lo tengo mira las generaciones de ahora la mayoría de muchos no se quieren casar mira los coreanos del sur Corea del Norte tiene explosión demográfica y pasa hambre Corea del Sur tiene problemas para reproducirse y los japoneses también tienen problemas para reproducirse están viejos y los jóvenes no quieren tener el hijo elemental lo va a haber nuevamente no tiene que haber ido a Princeton a Harvard a Yale a Brown University a Cambridge para entender esto no solamente sentido como inteligencia social y comprensión de lo que nos está ocurriendo Andrew Álvarez vas a estar el próximo 7 de septiembre en Bellacete de Santurce antes de hablar un poco del video viral del piloto que graba OVNI que vamos a estar profundizando van a poder ver el video si YouTube no lo bloquea lo van a poder ver con nosotros aquí así que bien pendiente que lo vamos a tocar aquí en Top Secret y dale like a este contenido ahí está la caja de comentarios hablamos un poco sobre el 7 de septiembre vas a estar en Bellacete de Santurce Top Secret 2.0 material censurado dame un poco de carne en el sentido de que vamos a estar viendo esa noche allí que por cierto ya los boletos están a la venta en Molusco.com cómprenlo ya monten su corillo 7 de septiembre Andrew Álvarez Top Secret 2.0 material censurado que no se puede poner en redes sociales porque nos puede traer bastantes problemas bien censurado me ha costado muchísimo no es como estar adelante bueno no solo por las charlas que doy sino porque me tengo entrar en lugares que aunque entro con las mascarillas y todo hay tanta contaminación en esos sitios que obviamente me afecta en PR en PR bueno aquí vamos a presentar cosas que usted comúnmente no puede ver y los medios de noticias tampoco investigan y aunque quisieran tampoco iban a llegar porque se necesitan un sinnúmero de pasos previos para poder entrar en estos lugares por las restricciones que hay y segundo para localizar lo que uno que está buscando en Puerto Rico en Puerto Rico 100 por 35 mal tasado como yo digo si incluimos las islas municipios pues que hacemos más la mona también caja de muertos pues vamos a ser más grandes pero la realidad es que el archipiólogo puertorriqueño siempre ha sido una zona de operaciones militares lo dije hace un ratito atrás cuando hablamos o sea Puerto Rico es epicentro de la concentración más grande oiga bien más grande de instalaciones de vigilancia inteligencia espionaje de todo Centroamérica el Caribe y Sudamérica el más grande nada 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 compara con lo que hay en Puerto Rico claro usted no lo ha visto nadie le ha dicho nada ni la jada ni la televisión hablan de estos asuntos es muy caliente nadie se quiere meter en esos hoyos pero nosotros nos metemos vamos aquí a presentar esos lugares como dice Puerto Rico Top Secret 1 dimos un sinnúmero de sitios interesantes los que fueron allí vieron que lo que vieron allí no es lo que usted ve todos los días pues ahora vamos a ir más allá vamos a brincar la verja vamos a ir más allá voy a traer una parte Molusco y aquí es interesante que la sepan ustedes que se llama los OPARS en Puerto Rico los objetos fuera de tiempo en Puerto Rico cosas que se han descubierto en Puerto Rico y que se mantienen al lado en la periferia de la historia de Puerto Rico y no se le presenta a la gente cosas que pasaron en la prehistoria de Puerto Rico lugares que existen en Puerto Rico y en la mayoría de los casos nadie sabe que eso existe ahí y que tanto arqueólogos como historiadores pues meramente le dan la vuelta para no caer en eso eso es la cosa que vamos a arrancar vamos a ver la persecución y la reacción que hubo del gobierno federal aquí en Puerto Rico contra lo que hicimos en Top Secret 1 la primera parte que hicieron los federales debido a la información que estuvimos liberando y compartiendo con la gente pues lo van a ver van a ver lo que es el hostigamiento y van a ver más cosas y lo van a ver en pantalla de cine vamos a entrar aquí obviamente a investigar lugares que están en Puerto Rico condenados lugares condenados donde suponen donde la gente nos metan las narices porque obviamente no solamente está prohibido el acceso sino que hay cosas que son letales en ese lugar y la gente que se exponga obviamente puede perder la vida vamos a ver allí también las operaciones secretas en Puerto Rico los entrenamientos en Puerto Rico de las fuerzas especiales durante este año la llegada de equipamiento militar debido a la penetración en la zona del Caribe de China la reacción de Estados Unidos versus la instalación de espionaje electrónico que tiene China allá en Cuba para verificar los movimientos de su armada naval y aérea que hay en Puerto Rico para contrarrestar eso porque estamos en una guerra electrónica usted ni se enteró pero va a aprender sobre eso vamos a hablar definitivamente de muchos más planes que hay sobre el realineamiento y la apertura de una tercera parte de las instalaciones que se han cerrado en los últimos 20 años en Puerto Rico una tercera parte se va a volver obviamente a reactivar y se alinear todo esto y el espionaje como he dicho en Puerto Rico lugares que están en las narices suyas y que usted va allí a un banco o come un sándwich o compra un hambúrguer y no sabe lo que está instalado en el lado suyo underground eso lo va a ver para que despierte durmiente y mucho más top secret es top secret obviamente censurado todo sí porque de esto nadie habla ni nadie hablará ahí nos tiramos nosotros al medio Molusco su producción yo y mis investigadores nos metemos en los lugares que se supone usted no deba ver no deba conocer top secret punto 2 Bellas Artes 7 de septiembre te va a llevar a otra perspectiva a otra aventura dentro de ese mundo que los puertorriqueños desconocen y tienen debajo de sus pies despierta durmiente es la que hay top secret 2.0 mantener censurado 7 de septiembre Bellas Artes Santurce boleto a la venta en molusco.com molusco.com y la gente que siempre nos consume fuera de puerto rico obviamente por el mundo de youtube el mundo de tiktok las redes sociales o sea instagram facebook twitter o sea x o que nos consumen por ahí próximamente también la fecha en eeuu así que bien pendiente mientras en puerto rico 7 de septiembre boleto a la venta en molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos ok video viral del piloto que graba ovni un video bien si quieren vamos a ver el video quiero que vean este video justamente en este momento si en el contenido de repente no ven el video es que youtube lo bloqueó por default pues tuvimos que pues cortarlo automáticamente vamos a verlo ok también que vamos a verlo Esto es un Boeing 747, obviamente logró grabar las imágenes de un Omniandro, hablamos un poco sobre esto. Bueno, venía de un viaje desde Arabia, iba hacia África, de Arabia Saudita, los dos pilotos, parece que el piloto era holandés, por el nombre que tiene. Él dice que él lo sube para que la gente vea que esto es un hecho real, y que su primera experiencia, que nunca la había vivido, y un hecho real no lo hizo con la intención de embarrar a nadie, azucar a nadie. Yo lo viví, yo lo vi. Aquí hay que ir por varias partes, cuando uno ha investigado tanto tiempo el fenómeno Omni, ahora son el FAN, en español UPS, allá en inglés, este tipo de información, hay que ver cómo uno la clasifica. Este tipo de reporte, por ejemplo, no va a ir al Pentágono, primeramente porque no fue en los Estados Unidos y el Pentágono, el proyecto que tiene actualmente de investigación de fenómenos aéreos no identificados, está dirigido específicamente a sus pilotos militares en regiones de Estados Unidos o en zonas donde haya bases militares o operaciones navales o aéreas de Estados Unidos. Ahí ellos extraen estos videos. Obviamente, si en alguna medida no declarado oficialmente por algún lugar, igual que tú y yo lo estamos viendo nuestros amigos, pues también estudiarán y verán esto sin declarar nada, sin decir nada. ¿Por qué? Porque desde la época de los años 70 había un proyecto llamado Epsilon, proyecto secreto. Epsilon estaba conectado con todas las embajadas de Estados Unidos en todas partes del mundo para que fueran que, tomando evidencia, fotos o videos que fueran tomados en estos lugares, en estos países del extranjero, que tuvieran que ver con este tipo de fenómenos. Utilizaban un sistema de comunicación que se llamaba Airgrams. Los Airgrams ya no se usan, eso es paseo, hay que a los 70, 60, 80, ya eso está paseo, hoy en día ya con sistemas digitales es otra cosa. Pero desde esa época se utilizaban estas cadenas de información en las embajadas de Estados Unidos para ir extrayendo la información que ocurría de estas observaciones de OVNIS o UFO en aquel entonces y ahora de los FANIs. Aquí es importante decir lo siguiente. Este piloto está teniendo esta experiencia al amanecer. Vámonos a las 5 de la mañana. Pero bueno, no es porque sea tan escéptico, no, porque yo paso estas cosas por el filtro, pero yo invito a cualquier amigo o amiga que nos vea aquí que a las 5 de la mañana se vaya a la orilla del mar, a un lugar claro que se vea todo el horizonte, y se ponga a mirar para arriba. Va a haber decenas y decenas de luces que se mueven en el aire. Sí, unas a derecha, otras a la izquierda, decenas, a veces dos en grupo. Y usted dirá, guau, una invasión de OVNIS, vienen los extraterrestres, se va a acabar el mundo. No, son los satélites que se ven a esa hora. Usted va a ver si el número de luces son satélites debido, obviamente al arco de la Tierra, para quien cree que la Tierra es plana, pues bueno, una prueba física que no es, donde obviamente la luz pasa por arriba de ese arco donde usted está acá en el suelo y obviamente refleja sobre los objetos que están en órbita. Esos objetos emiten luz como si fueran pequeñas estrellas. Y usted lo ve en movimiento incluyendo la Estación Espacial Internacional y la Estación China y la Estación Rusa, que también están en órbita. Aclarado ese punto, brevemente, para no abundar tanto, sí es importante que el que vaya al amanecer observe todo eso. Si pasa algo inusual, más raro todavía, ¿no? Pues bueno, a eso le buscaremos explicación si es posible. Pero vaya y tenga esa experiencia para que vea que no es una invasión de otro planeta, es tecnología humana que se conoce hace mucho y se sabe que en esas primeras horas del amanecer, a cinco, a seis de la mañana, usted los puede ver. Lo mismo ocurre al oscurecer, pero tiene que ser una zona que no haya mucha contaminación lumínica, que no haya ansiudades, que no haya luz, vaya a la orilla de la plaza y se pone a ver y va a ver también las luces que vienen y que van, que van para allí y para acá y la gente, a falta de información y desconocimiento sobre esto, pues creen que son los platillos que están para arriba y para abajo, qué sé yo, de Uber, llevando gente o llevándose de otro planeta. Bueno, dicho eso acá contigo, dicho eso acá, este avistamiento lo tiene este piloto al amanecer. Y de hecho, si ves el video, empieza a oscure, pues empieza más claro el horizonte porque las luces, obviamente el sol ya empieza a penetrar y obviamente puede estar chocando contra cualquier objeto que esté en la estratosfera. Que sea un ovni o no un ovni, que sea un fane o no un fane, un UAP o lo que sea que esté volando allá, la realidad es que no es el primer piloto que reporta esto y que antiguamente los pilotos, cuando digo antiguamente, años pasados, décadas pasadas, antes del 2020 y 2022, la mayor parte de los pilotos preferían no dar ni siquiera un informe para que no caen en el prejuicio que hay contra el que dice que ve ovnis, para el que dice que ve un fane, para no caer en ese relajo y para que tampoco la compañía que lo contrata y los operativos que hay para reprimir este tipo de información no les caiga encima. Muchas veces se le preguntaba a los pilotos, el mismo controlador aéreo, le preguntaba, usted quiere hacer un reporte sobre un objeto volón identificado y el piloto luego de un minuto pensaba y le decía, no, no, no quiero reportar nada para no meterme en problemas, porque hubo casos, y esto es histórico y usted puede buscar la evidencia, donde tripulaciones completas fueron puestas básicamente casi en cuarentena, aisladas por días en lo que se entrevistaban. Y me consta, pues yo tenía una prima que murió hace años que por más de 25 años fue a Aromosa, en Eastern, que ya esa compañía no existe. Las Salas de América. Sí, Jalame, Eastern Online. Eso era algo del futuro, tenía que, entonces me acuerdo que tenía un eslogan del futuro. No, no, tenía un jingle que decía, Eastern, las Salas de América. Muy bien. ¡Guau! Esa gente. Me tratando mi edad. ¡Qué barbaridad! Llegaste a la aventura. Bueno, la cuestión es... ¡Pobre, está sabroso! La cuestión es que ella tuvo una experiencia en un vuelo de Puerto Rico en Nueva York. La tuvieron tres días aislada, ella y los pilotos y la tripulación por algo que alegadamente vieron. ¿Qué nos va a contar acá? Ya me lo contó lo que le había pasado y que habían visto una cosa allá arriba, que estaba paralelo al avión y, bueno, hicieron el piloto, reportaron todo y luego los tuvieron tres días en interrogatorio. Imagínate, eso fue allá para 1967. En el 69 se dejaron el proyecto Libre Azul de la Fuerza Aérea que llevaba todos estos registros. Nuevamente, muchos pilotos lo ven, la oficina del Pentágono que se dedica a esto, como dije hace un ratito, se dedica específicamente a pilotos militares y a pilotos que estén en zonas de Estados Unidos, bases de Estados Unidos o en operaciones de Estados Unidos. Pilotos civiles, pues bueno, a no ser que sea un caso extraordinario, supongo yo que ellos tal vez no tengan esa injerencia o no quieran ese material. Es importante también señalar, fíjate cómo va el timing de las cosas. Cuando estaba la pandemia, dándonos a todo el mundo bien duro en el mundo, que nos habían aislado a todos, ¿verdad? Con la cuestión del COVID-19, espero que ahora no censuren el, porque hagamos mencionado COVID-19, porque si usted menciona COVID-19 en Facebook, en YouTube, inmediatamente le caen los sensores encima. A mí que me importa, pero bueno, la situación es que en ese momento fue que el Pentágono empezó a liberar información, cuando todo el mundo estaba en cerrar las casas. La información, y en el 2022, pues entonces comienza su oficina especial de investigación para estos fenómenos. Y en aquel 2022 nos dijeron, esto es un peligro para los Estados Unidos. Hombre, por casi 65 años nunca fue un peligro alegadamente. Pues ahora, como dije en otros programas contigo aquí, ahora es un peligro. Así que, seguiremos viendo ovnis, porque siempre han estado ahí, antes que tú y que yo, antes que los humanos, siempre ha habido este fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Es una gran interrogante, que no ha explicado NASA, que no ha explicado la Fuerza Aérea, que no ha explicado los gobiernos. ¿Son de otro mundo? No, están en este mundo, ¿sí? No vienen con un letrero que dicen, venimos de Alpha Centauri, vienen de este mundo, están aquí, lo que está, está aquí, no viene de ahí más allá. Así que, ya el futuro nos dirá si algún día los gobiernos nos dicen la verdad, o si algo se revela más grande que el secreto de los gobiernos que nos ponga a nosotros, obviamente, en otra nueva realidad y el mundo deje las guerras continuas y la división que estamos viviendo en estos momentos y la amenaza de la extinción que está en nuestras narices. No es fácil. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, como siempre, invitándonos nuevamente, recuerden, 7 de septiembre, lo que van a ver allí no es para niños y sobre todo, nadie habla de esos asuntos y nadie se los va a presentar en Puerto Rico ni fuera. Nadie es nadie. Esta es una investigación nuestra, personal, producida por Molusco, por este que te habla y trabajada por la gente que está conmigo en el film, buscando y jugándose, obviamente, jugándose el físico para que usted pueda ver estas cosas. Va a despertar, la nueva conciencia, esa es la idea, que la gente despierte. Mi página, la puedes decir si quieres. Bueno, las digo que sí, obviamente, los boletos 7 de septiembre, Andrew Álvarez Top Secret 2.0 en materia de censurado, 7 de septiembre, vía 7 de Santurce, molusco.com para boletos y sigue a Andrew Álvarez a través de todas sus plataformas Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, esa es su página oficial y aquí en YouTube, Andrew Álvarez Chardón, también te puedes suscribir a su canal de YouTube, darle a la campanita y obviamente, ver también todo el contenido de Andrew Álvarez, Top Secret, Molusco TV. Molusco, no se me salió un gallito como José y yo. No, tranquilo, papá. Estoy feliz. Activo.